Nicolás, Carla, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos, aquí estamos, bienvenidos a la provincia de Corrientes, bienvenidos a Curuzú, Coateá, un día maravilloso con el largo de toda la semana, totalmente despejado, estamos bajo la sombra de unos árboles formidables, pero podemos ver que el cielo está totalmente despejado, una temperatura más que agradable, 22, 23 grados, 24, un ratito si uno se pone el sol, pero está realmente muy lindo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo está todo por allí? Estamos muy bien, con una Carla Conte, pero fresca, renovada, estamos muy bien, estamos muy bien y siempre tenés el agua cerca, pero yo, por más que sea redundante, siempre me pregunto cuándo te vamos a ver, así tirarte, no solo de un tobogán como lo hiciste durante el verano, tirarte ahí, al río, a donde estás. Sí pasan los patitos por al lado, mirá lo que es el escenario. Este lugar es maravilloso, sí, sí, alguna vez saliendo como una sirena que te escuché ayer, Nico, salir. Este, va a quedar medio grotesco. No, ¿por qué? No, son lecturas nada más. Sí, qué sé yo, no sé, podemos ver, empieza el invierno, por ahí, más cuando empieza el verano puede ser, pero ya saben que depende de la producción, no tanto de mí, yo marimo cualquier cosa. Él no tiene problema, la producción lo repime, sí, él es a todo dar. Sí, soy una persona tímida y con mucha vergüenza, ya lo saben. No te creo en nada, no importa, no importa. Bueno, les quiero contar dónde estamos, estamos en Curuzucuatiá, un lugar realmente maravilloso, un lugar que ya ha superado los 40.000 habitantes y que tiene ese primer pueblo patrio, porque nació en 1810, nació el 16 de noviembre de 1810 y fue fundado nada más y nada menos que por Manuel Belgrano. Una historia que tiene que ver muy importante con la bandera que vamos a estar contando dentro de un rato, y que tiene que ver mucho con la historia de este lugar, porque era ocupado por los pueblos originarios. En aquel momento eran los charrúas los que estaban y también los guaraníes. Poco a poco fue pasando el tiempo y, bueno, empezó a llenarse de gente que venía de distintos lugares, que venía de la capital de Corrientes, que venía de distintos lugares de la provincia y de a poco se fue llenando este lugar de gente. Pero Manuel Belgrano lo que vio es que encontró un lugar clave, muy importante, pensando que estaba en el centro de la Mesopotamia, y por ese motivo decidió aquí fundar este lugar. Pero hablaremos en un ratito de eso, porque les quiero contar ahora dónde estamos. Este parque, es el parque que se llama Mitarrorí. Mitarrorí son, en su mayoría, nombres que tienen que ver con el guararí. Por ejemplo, Curuzucuatiá es un nombre que quiere decir cruz de papel. Cruz de papel es la traducción, podríamos decir, casi, casi, como un tanto polémica, porque en el idioma guaraní, en las traducciones, cuando uno hace la traducción, según me explicaban, no hay la unión de dos. Por ejemplo, la palabra cruz tiene una C y una R. Bueno, esto me decían que no hay, que no hay en el idioma guaraní, que dos consonantes no se mezclan. Pero les digo, estamos en este parque, este parque maravilloso, que tiene la entrada toda de piedra, como veíamos. Este parque Mitarrorí, que, bueno, es un parque maravilloso, porque tiene una isla grande, es un mini zoológico, tiene un montón de animales, tiene un montón de hectáreas de árboles, de verdes. Ya ha cumplido 40 años, se lo ha reestructurado. Lo vamos a recorrer dentro de un ratito, porque tiene cosas realmente muy particulares y muy lindas para ver. Pero bueno, vamos a arrancar con todo, mis amigos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, nos vamos a movilizar hacia donde está un grupo de muchachos que toca música. Hay mucha gente preparada para bailar. Estamos aquí en el centro, estamos en la entrada de este parque que les decía, el parque municipal Mitarrorí. Bienvenido, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bueno, recordar y presentarte social. ¿Nombre de la banda? En Bolleré. En Bolleré. ¿Qué tipo de música toca? Y tocamos chamamé, fusión... Bueno, vamos a hacer una cosa. La gente quiere bailar, quiere escucharlos tocar y cantar. Así que, verá, hay una cajita, hay guitarras, hay bajo, hay de todo. Batería, no me quiero olvidar de ninguno. Hacemos una cosa. Adelante, mis amigos. Bienvenidos a todos. Estamos en la provincia de Corrientes. Estamos aquí en Curuzú, Coatea, un lugar que nos ha tratado de maravilla desde que llegamos anoche. Adelante con la música. Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Un buru y ni con ayú, ajando un año se apucay. Allá que gota mantequería, che corazón con los aguantay. Desde el día en que te vi, ay, te hiciste dueña de mí. En el instante de tu partida, mi despedida lloro por ti. En el instante de tu partida, mi despedida lloro por ti. Dios Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, que mi voz dirá tu nombre para siempre. Dios Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucerito Alba.